Blue Jeans, con 15 novelas publicadas y más de 2 millones de lectores, se ha convertido en el gran referente de la literatura juvenil. Tras los éxitos de su trilogía La Chica Invisible y El Campamento, ha entrado con fuerza en el thriller cautivando a los lectores. Gran admirador de Agatha Christie sabe conjugar a la perfección el dinamismo de una novela juvenil con las dosis adecuadas de intriga, enredo y misterio. En su novela, Los Crímenes de Chopin, nos acerca por primera vez a Sevilla, su tierra, donde una serie de crímenes mantiene en vilo a la ciudad. Un trepidante thriller en el que no falta ninguno de los ingredientes para convertirse en un gran éxito. Amor, asesinatos, persecuciones policiales, secretos nunca confesados, investigaciones e intriga. En Los Crímenes de Chopin, el lector lo que va a encontrar es un thriller, un thriller que se desarrolla en Sevilla, en mi ciudad. Es la primera vez que ambiento una de mis novelas en Sevilla y en casas de lujo se producen una serie de robos y el ladrón deja una partitura de Chopin como firma. Lo que ocurre es que en una de esas casas, al lado de una de esas partituras, un día aparece una persona muerta. Así que a partir de ahí empieza una investigación policial y también una paralela con los protagonistas de esta historia. Elegí Sevilla porque es mi ciudad, creo que ya se lo debía, después de 14 novelas ambientadas en Madrid y en otros sitios, pues me apetecía contar la Sevilla que yo conozco, en la que estuve mucho de pequeño, hablar de sus calles, de sus plazas, de sus iglesias, de conventos, de comidas típicas y creo que ha quedado una novela muy sevillana y que espero que el que no haya venido nunca a Sevilla o le apetezca venir, pues que descubra los rincones que yo le cuento en la historia y que se enamore de Sevilla como estoy yo de enamorado. A Nico y a Triana les esperan muchas sorpresas, muchos desafíos, muchos retos. Se van a encontrar con circunstancias muy complejas. Nico es un chico que vive solo en Sevilla después de la muerte de su abuelo y Triana también ha tenido un pasado complicado con la muerte de su padre. Así que ambos, aunque han madurado muy deprisa por las circunstancias que han vivido en su vida, van a enfrentarse a nuevos retos y, bueno, a lo mejor surge algo entre ellos que les une más. Yo vengo del mundo del periodismo, entonces siempre en mis libros introduzco algún tema que tenga que ver con la prensa, con los medios. No es que haya una crítica ni al sistema ni al mundo de los medios de comunicación, pero sí que hay alguna cosilla que me gusta siempre introducir, ¿no? A mí no me gusta el tema del sensacionalismo, no me gusta el tema de que algunas veces los medios se intentan adelantar a la policía, ¿no? Y eso aparece en esta novela y en otras de mis historias. Me encanta jugar con el lector, es un desafío mental, ¿no? Entre el lector y yo, a ver si son capaces de averiguar quién es el culpable antes que yo se lo cuente. Es lo que yo hacía con Agatha Christie, yo siempre perdía, en este caso espero ganarle también a los lectores, pero bueno, si consiguen averiguar qué es lo que pasa antes del final, pues les daré la enhorabuena y, sobre todo, espero que les guste el libro. Estoy muy, muy emocionado con los proyectos que tenemos audiovisuales, tanto la serie que se está haciendo de La Chica Invisible como la serie que se puede hacer del campamento. No hemos vendido los derechos audiovisuales del campamento a nivel internacional con una productora inglesa, Good Cows. Creo que es un proyecto muy ambicioso y que no solo se va a conocer aquí, sino que va a ser un proyecto mundial y con La Chica Invisible estoy encantado porque ya se está rodando, ya conozco a los actores, Morena Films lo está haciendo muy bien, ya se ha anunciado que seguramente la serie salga en el año 2023, así que estoy súper ilusionado, súper contento y deseoso de saber más cosas tanto de un proyecto como de otro.